Tienes esa magia Se está agitando mi respiración Tú eres mi aire Quiero respirar y no exhalarte Tú eres mi aire Quiero que me roces con tu baia y aire Oh, vuela por mi piel Quiero que recorras el espacio de mi ser Cada beso tuyo está en otro nivel Y quiero más de uno en cada amanecer Quiero tenerte cerca Que me des de tu calor y me hagas volar Tú eres mi aire Quiero respirar y no exhalarte Tú eres mi aire Quiero que me roces con tu baia y aire Oh, vuela por mi piel Quiero que recorras el espacio de mi ser Oh, vuela por mi piel Quiero que recorras el espacio de mi ser Oh, vuela por mi piel Tú eres mi aire Tú eres mi aire Tú eres mi, tú eres mi Quiero respirar y no exhalarte Oh, vuela por mi piel Gracias.